Bienvenidos futuros consumidores de Soy Enterín. A simple vista parece que la tele matutina es el espacio donde los españoles encuentran una compañía con su café. Una suerte de escaparate de la vida diaria. Pero no nos engañemos, los programas de la mañana, las tertulias repletas de expertos en demagogia y las presentadoras de botox de alopante y sonrisa fácil no son más que una fachada de cartón-piedra. Estos líderes de opinión no son otra cosa que peones bien padados y seleccionados a dedo por el partido de turno. Su mérito principal es saber doblar la espalda ante el amo de turno moviendo sus hilos al compás de lo que conviene políticamente. No hay ni rastro de auténtica pluralidad, ni de independencia, ni de verdadero periodismo. Solo espectáculo, obediencia y una patética pantomima. Estos personajes, que posan como ciudadanos comunes, no son más que gustos parlantes al servicio del poder. Han perdido el contacto con la realidad que viven aquellos a quienes dicen representar. Desde sus tronos de plástico se atreven a pontificar, a dictar lo que está bien y lo que está mal, revestidos de un cinismo tal que haría palidecer al más maquiavélico de los políticos. ¿En qué momento la sociedad toleró que un grupo de arribistas, ávidos de notoriedad y favores, se erigiera en árbitros de la moral? La maquinaria mediática en España lleva décadas erosionando su propia credibilidad, convirtiéndose en un instrumento dócil de los poderes fácticos. Lo que antaño fue una noble misión de informar, hoy es una pantomima en la que las estrellas de la radio y la televisión, los tertulianos opinadores de turno y los presentadores matutinos bailan al son que dictan sus mecenas. Lo que une a esta fauna no es el compromiso con la verdad, sino la docilidad y la obsecuencia hacia quienes los sostienen. Han dejado de ser periodistas y se han convertido en guardianes de una narrativa oficial, diseñados no para iluminar los problemas de la sociedad, sino para ocultarlos y para distorsionar la realidad. A través de una desinformación calculada y una manipulación constante eran sabido mantener a la ciudadanía en un estado de constante confusión, desprecio y polarización. El 11 de marzo de 2004 marcó uno de los momentos más oscuros de esta farsa mediática. La cobertura de los atentados de Madrid fue un espectáculo de manipulación y hoy que mostró hasta dónde están dispuestos a llegar algunos medios y sus estrellas para cumplir los deseos de sus amos. En lugar de informar con rigor y respeto a una ciudadanía horrorizada y conmocionada, muchos de los líderes de opinión y presentadores de cabecera se lanzaron a difundir gulos, teorías conspirativas y falsedades. ¿La meta? Desviar la atención, generar confusión y moldear la percepción pública en beneficio de quienes tenían mucho que perder en términos de poder. Las ondas de radio y las tertulias televisivas se convirtieron en un teatro de manipulación absoluta, donde algunos periodistas y tertulianos no dudaron en insinuar conexiones sin fundamento entre los atentados y objetivos políticos, lanzando acusaciones falsas sin el menor reparo. No era información, era propaganda pura y dura. Manipularon el dolor de la gente en uno de los momentos más trágicos de la historia reciente, todo para seguir protegiendo el poder y preservar los favores de quienes los financian. Ni una sola disculpa, ni una sola reflexión crítica ha salido de sus bocas desde entonces. Siguen creyéndose impunes, seguros en su burbuja de privilegios, mientras el público olvida y se mueve hacia la próxima polémica manipulada. Cuando la dana azotó Valencia, una vez más quedó al descubierto el rol de esta casta de comunicadores, siempre dispuestos a lavar la cara de sus patrones. Mientras los valencianos luchaban contra las inundaciones y muchas familias perdían todo lo que tenían. Los analistas en los programas matutinos y los grandes locutores de la radio se mostraban más preocupados por minimizar la crisis que por demandar cuentas a las autoridades. ¿Por qué no hubo previsión? ¿Dónde están las infraestructuras prometidas? Estas preguntas no salieron de sus bocas. En su lugar, se limitaron a tratar el desastre con superficialidad, hablar de circunstancias inevitables sin tocar los problemas estructurales que permitieron la tragedia. La dana fue un recordatorio de que estos periodistas no están en sus puestos para servir al interés público. Están ahí para apaciguar a la audiencia y para que los políticos de turno puedan dormir tranquilos, sabiendo que su gestión mediocre no será puesta en tela de juicio. En vez de cuestionar, desviaron la atención hacia temas triviales, rescatando algunas imágenes impactantes para el dramatismo pero sin señalar a los responsables. Fue una cobertura que en su evasión y cobardía, suplayó el servillismo y la falta de escrúpulos de esta élite mediática. Si el 11M y la dana son ejemplos especialmente bochornosos, no son, ni mucho menos, casos aislados. Los medios populistas y sus estrellas están entrenados para convertir cualquier acontecimiento relevante en un espectáculo vacío, en una oportunidad para sembrar confusión o para enmascarar la verdad, siempre que ello beneficie a sus mecenas. Desde los escándalos de corrupción, que diluyen en un mar de opiniones y contrarrestan con ataques al mensajero o al denunciante, hasta las políticas desastrosas que pasan por alto mientras centran su atención en temas menores. Estos medios se han especializado en crear una realidad alternativa. Con cada suceso incómodo para sus patrones, activan el mismo vión, minimizan, desvían, culpan al otro o directamente lanzan cortinas de humo. Los medios matutinos y las grandes radios saben que la clave es moldear la percepción pública en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que no están ahí para informar, sino para construir una narrativa a medida, un relato en el que los problemas nunca son culpa de los de arriba y donde siempre hay un chivo expiatorio conveniente. La desinformación que emiten no es un accidente, es una estrategia deliberada. En lugar de ser un contrapeso, la gran mayoría de estos medios son extensiones del poder político y económico, instrumentos diseñados para controlar y dividir a la sociedad. El ninguno es su primer recurso, tratan a la ciudadanía como si fuera un rebaño al que se le puede distraer con debates triviales, con polémicas fabricadas o con tertulianos que sólo sirven para llenar espacio y aparentar diversidad de opiniones. El engaño es el segundo, tergiversan, manipulan y omiten información relevante confiando en que la gente no tendrá acceso a fuentes alternativas o no dispondrá de tiempo y energía para cuestionar sus narrativas prefabricadas. Finalmente la polarización es su arma más poderosa. Han aprendido que mientras la sociedad esté dividida, mientras existan bandos que se enfrenten y que se culpen mutuamente, la clase dirigente puede actuar sin consecuencias reales. Cada día, estos programas y voces de la radio siembran discordia entre ciudadanos, enfocándose en pequeñas disputas ideológicas que mantienen a la audiencia en un estado de enfrentamiento constante. El ciudadano de a pie termina absorbido en discusiones irrelevantes, mientras los problemas estructurales permanecen intactos y los verdaderos responsables se mantienen fuera de la vista y del juicio público. Esta casta de comunicadores y tertulianos se ha convertido en parte indispensable del aparato de control y manipulación del poder. No sólo son cómplices, sino beneficiarios directos de este sistema de privilegios, a través de subvenciones, contratos publicitarios y favores políticos. Estos medios reciben cientos de millones de euros provenientes de los impuestos de los ciudadanos a los que, irónicamente, desprecian. Son estos fondos públicos los que permiten a las estrellas de la televisión y de la radio mantener su estilo de vida privilegiado y seguir reproduciendo el mismo discurso prefabricado día tras día, sin temor a rendir cuentas, sin compromiso con la verdad, sin respeto por la inteligencia de la audiencia. Mientras que el ciudadano de a pie enfrenta una realidad dura y desigual, estas figuras mediáticas se complacen en su papel de portavoces de una verdad oficial, convencidos de su intocable estatus de líderes de opinión. Con su falso aire de cercanía y simpatía, esconden el estén que sienten por quienes los escuchan. En su arrobancia, no dudan en moldear a su antojo las preocupaciones de la gente promoviendo un discurso de normalidad que oculta y legitima las desigualdades, los abusos y la corrupción de aquellos que los mantienen en sus tronos de barro. El verdadero problema no radica solo en los medios y sus figurantes, sino en una sociedad que hasta ahora, ha permitido esta farsa sin exigir cambios profundos. Es crucial que los ciudadanos desarrollen una mirada crítica, que aprendan a distinguir entre información y manipulación, y que se den cuenta de que esta casta mediática no representa sus intereses. Solo cuando la sociedad deje de aceptar pasivamente la narrativa impuesta por estos bustos parlantes, se podrá comenzar a desmontar un sistema que hoy por hoy vive a costa de la ignorancia, el miedo y la división de la ciudadanía. Bueno, pues ya estaría. Que viva la Madre Superiora. ¡Cinpum!